Tú calladita, ¿eh? Mira. Pártala aquí. Pero, papi, ¿por qué haces esto? Mi mamá no nos enseñó estas cosas. ¡Shh! No nombres a tu madre aquí. Eh, yo te voy a dar un premio. ¿Sí? ¿Qué te parece un chocolate? Vamos. Mira. Aquí está tu premio. Toma. Pero, papi, ¿por qué haces esto? Ahí está el vigilante. Con cuidado. Y tan chiquita. Momento. ¿Qué tal, señor oficial? Eh, ¿compraron algo? Eh, no, no. Solamente estábamos observando. No compramos nada. Bueno, igual voy a tener que revisarlo. Son políticas del comercio. Ok. No hay ningún problema. Adelante. Está bien. Pero también necesito revisar a la pequeña. Eh, ¿a ella? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, permíteme al bebé, ¿sí? Con cuidado. Sí, sí. Pequeña, ¿qué tienes? ¿Qué tienes allí? Eh, no tengo nada. No te voy a volver a preguntar. ¿Qué tienes allí? No, señor oficial. Ella no tiene nada. Nosotros solamente estábamos observando aquí en el negocio. Permíteme. Permíteme. Explícame. Ay, no. ¿Qué es esto? Eso, mi papá... Eh, no, es simplemente una galleta que... Usted sabe cómo son los pequeños. Pero no creo que haya problema por eso. Yo le prometo que no volverá a pasar, ¿sí? Le voy a decir algo. Esta pequeña está en la edad para que usted pueda corregirla. Porque si no, hoy es una galleta. Mañana puede ser un banco. No se preocupe, señor oficial. Le prometo que esto no volverá a pasar, ¿sí? Vámonos. No, no. Lo siento. Pero yo voy a tener que llamar a la central para que vengan a buscarlos. Papito, por favor, no dejes que me lleven. Señor oficial, yo creo que esto lo podemos arreglar de otra manera. No sé qué le parece si... Si mi hija se queda aquí en el establecimiento, no sé, ayudándolo. Ella sabe limpiar, barrer, lo que usted quiera. No, papito, no hagas eso. Sí, mi amor. Eso te va a enseñar a ti a hacer... No hacer las cosas malas. ¿Sabe qué? Está bien. Pero algo sí le voy a decir. Si vuelve a ocurrir algo parecido y tú vuelves a hacer, aunque sea el intento de robar, no voy a tener piedad. Sí, no se preocupen. Así que, andando. Papito, por favor, no. Anda, anda. Andando. Anda. Pero, por favor. Pobre niña. Por favor. Camina. Ay, mi chiquita. Mi chiquita. Al fin, cuánta falta me hacías. Ay, sí. Ay, mi chiquita. Gracias, mi amor. Vamos. Siéntate allí. Déjame ver qué voy a hacer contigo. Señor oficial, créame, por favor. Yo no recupé nada. Ah, no recupaste nada. Entonces la galleta apareció en tu manga, ¿por qué? ¿Por arte de magia? Eh, mi papá, mi papá la metió ahí. Mira, yo no entiendo cómo vas a responsabilizar a tu papá de todo esto. Vergüenza te debería de dar. Eh, mi papá, mi papá agarró una botella y la metió, la metió junto con la bebé. No creo, porque si no yo, yo me hubiese dado cuenta. Entonces, entonces revisa las cámaras. Revisa las cámaras de seguridad. Está bien. Pero no entiendo por qué, por qué tu papá hizo todo esto. Es que mi papá, desde que se murió mi mamá, mi papá ha estado tomando demasiado. Pero no tiene justificación. Señor oficial, ayúdeme, ¿sí? Yo tengo un plan. Ven, vamos, ¿sí? Está bien. Vamos. Así fue todo. Y cuando yo me vaya. Cuando yo me vaya. Y cuando llegue la muerte. Que nos lleve a los dos. ¿Para dónde vas? ¿Cómo que para dónde voy? Voy a ir a atrapar a tu papá. No, por favor. No lo metas a la cárcel. Mi papá es bueno. Tu papá, tu papá es un monstruo. Y allí es donde debería estar, en la cárcel. Mi papá no es un monstruo, por favor. Lo que pasa es que nosotros un día éramos una familia feliz. Teníamos una casa. Pero un día mi mamá se enfermó. Mi papá trató de conseguir toda su medicina. Pero todo se fue al piso. Desde ese momento, mi papá entró al mundo del alcohol. Pero, ¿sabes qué? Yo tengo un plan. ¿Será que me podrías ayudar? Está bien. ¿Qué tienes en mente? Bueno. Venga, acompáñame. Ya te lo explico. Está bien. ¿Qué tienes, papá? Ah, hija. Menos mal que estás aquí. Para que me busques una ch... ¿Sí? Estás bo... ¿Verdad? Se suponía que tenías que traer comida. Llevamos cinco días sin comer nada. Y ya la niña no tiene leche. Ya. Tengo muchos problemas en mi cabeza. Para tener uno más con ustedes. Si tanto quieres algo, anda y búscalo. Se supone que tú eres nuestro papá. Deberías... No deberías de hacer eso. No lo hice. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué vas a hacer? Hubiese preferido que hubieses sido tú en desde mamá. Sí. Es verdad. Yo también hubiese preferido lo mismo. No sabes cuánto pienso en tu mamá todos los días. No hay un día en que deje de pensar en tu mamá. Me duele mucho todo lo que le pasó. Todo. Lo siento. No lo quise decir en realidad. ¿Y mi hermana? La agarraron porra. Ella no sería capaz de hacer eso. Pero la agarraron. Ya. Fue esto tú, ¿verdad? La obligaste a salar. ¡Cállate! Ya no quiero escucharte. ¿A dónde vas? En un lugar donde no sepa de ustedes. Toma. Ponte esto rápido. Recuérdame por qué crees que debo hacer esto. Como te mencioné. Es por el bien de Fénix y sus hermanos. ¿Y tú crees que realmente esto funcione? Bueno, hay que ponerlo en práctica. Vamos. Disculpe. Señorita, no tengo dinero. Ah, no. Yo vengo del DIS. Y estos niños son... Ey, ey, señorita, por favor. Eso no le importa a usted. Señor, lo que pasa es que me llegó un reporte donde dice que hay unos niños que están viviendo en muy malas condiciones. Y voy a tener que llevármelos. Señorita, por favor. Esto está sucediendo porque no tengo empleo y busco y busco y no consigo. Por favor. Y por eso tiene que mandarlos a... Pero, ¿de qué usted me está hablando? Señor, por favor. Si revisamos las cámaras del supermercado y nos dimos cuenta cómo usted pone a esos niños a... Señorita, lo hice simplemente por necesidad. Entiéndame, por favor. ¿Necesidad de qué? De su... Yo le prometo que... Que esto no va a poder pasar, pero por favor. No me quita a mis hijas, ¿por sí? Por favor. Señor, es lo mejor para usted y para sus niños. Usted tendría una vida más libre y ellos tuvieran una mejor condición de vida. No esto. Señorita, por favor. Ya yo he perdido mucho. Hace poco perdí a mi esposa. Por favor, no me quite a mis hijas, ¿sí? Se los suplico, por favor. Yo haría lo que sea. Pero no me las quites. Está bien. Lo voy a ayudar. Pero prométame que va a ir a rehabilitación. Y que va a buscar un trabajo. Ah, sí. Esto no es vida, señor. Para nadie. Ah, sí, sí. Yo se lo prometo. Yo haré lo posible por mejorar. Está bien. Lo voy a ayudar. Voy a hablar con la muchacha del supermercado para que le dé un trabajo. ¿Ok? Y tiene que ser responsable. Sí. Sí. Si usted haría eso por mí, yo le prometo que yo voy a cambiar y voy a trabajar. Por favor, se lo agradecería mil veces. No desaproveche esta oportunidad, señor. Se lo prometo. Con permiso. Está bien. Sí. Ángel, ¿pero qué haces aquí? Ya tú. ¿Tu turno terminó? Tú sabes. Terminando de hacer el trabajo. Sí. Mira, por acá vino Gina y te dejo la bebé. ¿Mi bebé? Cuidado, cuidado. Mi princesa. Hola, mi princesa. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Y papi? Mis amores. ¿Cómo le fue? Muy bien, papá. Y llevo muchos amigos. Sí. ¿Y a ti cómo te fue? Mira, papi, ve. Saco un 10 en mi examen. Guau. Estoy muy orgulloso de ustedes. Papi, te queremos mucho. Yo también las amo. Recuerda, nunca es tarde para hacer las cosas bien. Y si estás luchando contra la adversidad, busca los seres queridos, a las personas que te aman. Sí se puede. Sí se puede. Gracias. Gracias.